La policía de 33 llevó a cabo la operación Barong, por la cual incautaron drogas y un arma de fuego. Bajo la órbita de la Fiscalía de segundo turno, realizaron tareas de inteligencia donde identificaron la actividad ilícita, lo que motivó un allanamiento que permitió incautar un revólver calibre 38, envoltorios con 10 gramos de cocaína y 39 gramos de marihuana, 1010 pesos uruguayos y dos teléfonos celulares. Allí fueron detenidos los ocupantes de la vivienda, una pareja de 58 años el hombre y 60 la mujer. Estos declararon ante la justicia de 33 y resultó condenada la mujer de iniciales MCLD de 60 años, a una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo, al tiempo que el restante detenido recuperó su libertad.